San Vicente ya cuenta con el primer túnel peatonal sanitario como medida de prevención contra el COVID-19. Cabe mencionar que esto fue posible por iniciativa ciudadana respaldada por las autoridades locales. Como ciudadanos vicentinos y comprometidos con nuestra gente, tomamos a bien en coordinación con los comités municipales, con el comité departamental en donde está incluido el Ministerio de Salud y Movimiento Valores, poder iniciar este proyecto de sanitización y poder llevarlo o extenderlo a todo el departamento si es posible. Según dijeron, este esfuerzo es sin fines de lucro, con recurso propio y este sería el primero de dos túneles peatonales que serían donados. A la población dijeron que el líquido no causa ningún daño. No, de hecho tuvo que pasar la aprobación del Ministerio de Salud, su nombre es cloruro de Benzalconio, el cual no es tóxico, no mancha la ropa y se puede utilizar en frutas y verduras. Este grupo de vicentinos comprometidos con la salud espera extender su trabajo de desinfección casa por casa en toda la ciudad. Este es un informe especial desde San Vicente, para Telenoticias 21, Nelson Quintanilla.